¡Fuerte aplauso al grupo número uno de música latinoamericana en el mundo! ¡Los Carcas! Muy buenas noches, queridos hermanos. Hola. Enciendan las guitarras. Ahora sí. No saben cómo hemos esperado los Carcas de volver a Chicago después de más de veinte y tantos años. Y los hemos extrañado bastante, pero la comunidad latinoamericana ha crecido en todos los sentidos. Gracias por esta noche. Vamos a tener una comunión de pueblos sudamericanos más que todo. A quien nos amamos intensamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Ritmo de Morenadas, ritmo de los Andes, Sudamericanos, Bolivia y el ballet folclórico de los Carcas, tres muchachas con chabambinas. Muchísimas gracias, bienvenidos todos nuevamente. Y aquí va el tema símbolo y recordatorio a nuestro gran hermano, Ulises Hermosa. Al borde de mi destino, con el tiempo luminoso, era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro, yo veía que sus hojas doradas se marchitaban, doradas se marchitaban. Su mundo de eternos sueños, en nada se convertía, pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. Era feliz con la brisa, que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese árbol grito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños dos misterios. Ayer canté un árbol grito, al borde de mi destino, con el tiempo luminoso, era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro, yo veía que sus hojas doradas se marchitaban, doradas se marchitaban. Si un mundo de eternos sueños, en nada se convertía, pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. No era feliz con la brisa, que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese árbol grito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños dos misterios. El árbol grito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños dos misterios. El árbol grito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños dos misterios. El árbol grito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños dos misterios. El árbol grito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños dos misterios. ¿Qué tal si los que tienen celulares o móviles, levantemos arriba, hagamos las bellas estrellas de Chicago? A ver, así como las niñas. Gracias. Todos los que tengan móviles, levantemos arriba. Así me gusta, gracias. 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 A todos los espíritus románticos esta noche. Y a todos los que todavía creen en el amor. Porque creo que el amor es lo más importante ahora en la tierra. A todas las bellas damas que nos honran con su presencia, gracias. Gracias, Chicago, por estos 52 años de historia. Gracias, Chicago. 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 Te vine a ver, aunque no soy tu invitado. Un corazón lastimado equivoca demasiado. Hasta el punto de no saber si te perdí Y tú eres importante para mí Te vine a ver Esta vez aprendí nueva lección Tal vez quieras consolarme O prefieres que me marche Te prometo no hacerlo nunca más Aunque mi propio corazón no me quiere oír Perdóname Por extrañarte Por llamarte Por buscarte Por amarte Por desearte Mi amor Mi amor En vez de odiarte Te vine a ver Aunque no soy tu invitado Un corazón lastimado Equivoca demasiado Hasta el punto de no saber si te perdí Y tú eres importante para mí Te vine a ver Te vine a ver Esta vez aprendí nueva lección Tal vez quieras consolarme ¿O prefieres que me marche Te prometo no hacerlo nunca más Aunque mi propio corazón no me quiere oír Perdóname 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 Por extrañarte Por llamarte Por buscarte Por amarte Por desearte Por desearte Por desearte Mi amor Mi amor Mi amor En vez de odiarte Por desearte Gracias Chicago Gracias Los amamos Gracias Ahora si las palmas son que suenen las palmas Arriba, arriba, arriba Chicago Y así fue mucha pedir, el pretender en esta vida ser feliz. Tengo en mi ser las cicatrices que la vida me dejó. Y las heridas de amor me dejaron marcas, cicatrices que aún me sobran. Y mis heridas tienen nombre de mujer. Con un montón de cicatrices en el alma me causaron por amarla. Y en mis heridas puse un nombre de mujer. Que hice mal, que fallé, que lo ideal era el amor que encontré. Y en el lugar de mi camino mi destino equivoqué. Jugué con el amor e hice trampa, las engañé también, fui fiel. En los mil campantes, fiel con fiel. Y aunque muere el amor y en su placer, y no hay más bello amanecer. Que en los brazos tibios de una mujer. Bueno, a todas las mujeres de esta noche, a ver, todas las manos, levanten las manos, todas. Así me gusta. Tiene que haber más manos de mujeres. Así me gusta. Eso. Tiene que haber más manos de mujeres. Tiene que haber más manos de mujeres. En que fallé, que lo ideal es del amor lo que encontré, y en que lugar de mi camino mi destino equivoqué, aunque con el amor y esa trampa las engañé también fui fiel en los mil gomas de mi piel con piel, y aunque creo en el amor y en su placer y no hay más bello amanecer, que en los brazos tibios de una mujer casi todas las mujeres levanten las manos quiero ver las manos ¡aliva, aliva, aliva! ¡Bien, bien, 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 bien! Imagínense, desde los siete años que la conocemos pero nunca sabíamos que cantaba tan lindo y tenía una voz muy linda y tenía una especialidad para cantar a veces los cantores nacen, así como nacen los médicos, nacen los arquitectos con su profesión incorporada pero nosotros nos animamos, o yo me animé a hacerle una canción para empujarlo un poquito y ahora se ha hecho una voz muy linda y tiene una carrera y un futuro por delante con decirte que, bueno, mi sobrino, Gonzalo Hermosa Juno, que está al principio, canto le ha hecho también tres canciones yo leí a Pau dos más, yo sé que son seis canciones que ella tiene que va a estar en Bolivia grabando sus nuevos álbumes y ella quiere mostrarles su primera canción y ella, bueno, desde Penteo de Carca sabe todo canta hasta en quechua y eso es a los zunacimequichuas que están con nosotros y a los de Ecuador Manta ¡Qué hermoso! Voy a llamar a Jennifer Luján que es una niña todavía de 13 años pero ya parece una mujer pero ahí está tan crecida ella y el aplauso de ustedes para Jennifer Luján que ha venido a obsequiarles las dos canciones Jenny, adelante ¡Gracias! 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 Te he fallado muchas veces y sé que tú no lo mereces y no quiero remediar Mi actitud de niña tonta, que llora y se sonroja, nos terminó por alejar. Y en tan solo un par de meses, la engreída y caprichosa terminó por madurar. Fue un error que cometí, el no haber confiado en ti, que fallé y que mentí, sin saber quizás te herí. Fue un error que cometí, el no haber confiado en ti, que fallé y que... ...que mentí, sin saber quizás te herí. Me dejarás, otra vez soñar contigo. Y seremos más que amigos, para amarnos mucho más. Fue un error que cometí, el no haber confiado en ti. Que fallé y que mentí, sin saber quizás te herí. Fue un error que cometí, el no haber confiado en ti. Que fallé y que mentí, que fallé y que mentí. Que fallé y que mentí, sin saber quizás te herí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un estreno, un estreno aquí en el patio. Y ahora escuché las palmas, ahora sí. Todo el mundo a las palmas. Que fallé y que mentí, sin saber quizás te herí. Para hablarte de mis sentimientos. Aguanto más ir así en un invierno. Perdóname mi corazón cuando lo siento. Perdóname nadie. Perdóname tu corazón. Perdóname. Perdóname tu transformación. Perdóname niấn derecho, sin bocinarme. Perdóname tu Corazón en su momento El amor Todo creina de dolor Su lugar El amor perdido Busca su calor Y en otra primavera volverá El amor Como lluvia que trae el bonzón Corre busca toda la ciudad Alguien que lo ame Y lo pueda consolar Ahora sí las palmas que suenan No se aplastas arriba las palmas que suenen En la pintura de mi Dolondrina de vuelo fugaz El amor perdido busca su calor Y en otra primavera volverá El amor como lluvia que trae el monzón Corre busca toda la ciudad Alguien que lo ame y lo pueda Consolar Cuantas ganas tengo de volver el tiempo A los años mozos de mis sentimientos Cuando se quemaba tu piel con mi piel Cuantas ganas tengo de volver el tiempo A los años mozos de mis sentimientos Cuando se quemaba Tu piel con mi piel A los años mozos de mis sentimientos Cuando se quemaba tu piel con mi piel Música Todo Todo cuanto se dio por salvar este amor De lo poco que queda Música 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 Música